Sí, y parece un poco chanante, pero bueno, no vamos a entrar en los detalles, pero... ¡Hola, soy Eisten! Es que con estas caracterizaciones es que está todo tan rozando la comedia, siempre, siempre rozando, siempre rozando. Me parece a Del Bosque, tío. Sí, tío. Sí, también. Y Sin Bigote es la abuela de la Fada Asturiana. Y Sin Bigote es la abuela de la Fada Asturiana. Me voy a joder a la película, tío. Quita esta foto, tío. Eisten chanante diciendo, ¡Openheimer! ¡Openheimer! Es que me lo estoy imaginando a la vez. ¿Conocéis a Eisten? No lo aguanto, no lo aguanto. No aguanto a Eisten, no lo aguanto. Es muy estomagante, es muy estomagante todos los días. ¡Openheimer! ¡Openheimer! No, no, no. Paro ya. Yo este tío no lo conozco de nada, en serio. No te voy a grabar los viernes por la noche. Os dejamos con una imagen. Hasta pronto. Abuela estafada está de muerte. Hasta luego. ¡Openheimer!